Y esta es la fuerza, potencia Que quieres que te diga, o acaso que te mienta O no te dice cuenta, que te extraño, que no vivo sin ti No puedo acostumbrarme a no verte en mis mañanas Solo siento que mi vida es un desierto, si no estas junto a mi Y así no puedo vivir Es que no me acostumbro a no tener tus besos A decirte a cada momento todo lo que yo siento, amor Es que no me acostumbro a tener que olvidarte Si todo a mi alrededor me hace recordarte, amor Y así no puedo vivir Potencia Que quieres que te diga, o acaso que te mienta O no te diste cuenta, que te extraño, que no vivo sin ti En que estaba pensando cuando oí que te marchabas No supe detenerte, y ahora no se como se vive sin ti Hoy ya no sé vivir Es que no me acostumbro a no tener tus besos A decirte a cada momento todo lo que yo siento, amor Es que no me acostumbro a no tener tus besos Es que no me acostumbro a tener que olvidarte Si todo a mi alrededor me hace recordarte, amor Y así no puedo vivir Y así no puedo vivir Y así no puedo vivir Y escúchame, soy Alguien Vídeosador No 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 ¡Suscríbete al canal!